ANMA Cuando tú me abrazas llegas a mi corazón Y en mis pensamientos solo queda tu amor Por eso te digo ANMA eres lo mejor Gracias por tu abrazo, gracias por tu compasión ANMA 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 Ahora que te siento muy adentro en mi interior Y la paz del mundo es mi única razón Quiero yo decirte ANMA Eres un amor Pongo en ti mis manos Pongo todo lo que soy ANMA 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 ANMA